Nos hemos venido hasta el comando de salvamento en Sensuntepeque a conocer aquí lo que es al amigo José Velázquez. ¿Cómo estamos José? Todo bien, todo bien. Vaya, ¿cómo es tu nombre completo, papá? Mi nombre es José Manuel Velázquez Enrique. ¿Cuántos años tenés? Tengo 31 años, ¿qué edad? ¿Desde hace cuánto trabajas aquí con el comando de salvamento? Fíjate que tengo ya tres años. ¿Tres años? Tres años de estar acá. ¿Y cómo es que te ha nacido la, digamos, la intención de unirte al comando de salvamento? Fíjate que es algo que siempre me ha gustado. La importancia de ayudar a los demás, la importancia de ayudar al pueblo. Sensuntepeque es un pueblo que es muy pequeño, es pequeño, Sensunte, pero hay bastante población y pues comando de salvamento se hace presente siempre en las actividades, en las emergencias. Y pues de ahí renace ser comando y ayudar a la población, ayudar a ser superfecto. ¿Tenés algún pasatiempo además de estar aquí en el comando? ¿Tenés algún trabajo o algo así? Fíjate que soy motorista. Trabajo de motorista aquí en Sensunte. Después de mi trabajo, pues mi rutina de gimnasio, de gym. Que son dos horas de gimnasio. Y ahí para la casa, mi familia, mi esposa, mi hijo. Y nada más, mi pasatiempo es ese. Comando, trabajo, gym y mi familia. ¿Ese es tu pasatiempo? Ese es mi pasatiempo. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo uno. ¿Y casado? Mi primera bendición. ¿Casado o solo acompañado? No, estoy casado. Vaya, bárbaro. No, hombre, ahí está rompiendo los corazones de más de alguna. Sí, la verdad que sí. Lo siento. Mira, he visto tantos comentarios y la verdad que agradezco, agradezco todo el tiempo que se han tenido para comentar, el tiempo que han tenido para felicitarme. Muchos me han felicitado por el buen labor que se hace aquí en Comando de Salomento. La verdad que, como te digo, es algo maravilloso ayudar a la gente. Ayudar a la gente y, pues, lastimosamente, pues, estamos casados. Para todas aquellas que se preguntaban eso, pues, sí, estamos casados. No negaras a tu esposa. No, no, claro que no. Tengo mi esposa y tengo mi chiquitín hermoso que, ahí en mi cuenta de TikTok, bueno, pueden ver algunos videos con mi hijo. ¿Cómo apareces en tu cuenta de TikTok? Aparezco como José Velázquez, no me recuerdo. ¿594 o algo así? 500 o algo así. Vaya. Y la verdad que como no le doy mucho, seguido, mucho. Seguimiento. Mucha importancia TikTok, pues. Ya ves, pues. ¿Qué es lo que te ha parecido, digamos, el recibimiento, el aprecio que ha demostrado la gente en general con, digamos, con la fotografía que circuló en las redes sociales hace unos días? Fíjate que ha sido algo inesperado. Algo que no me lo esperaba. Fue una foto donde simplemente un compañero dijo, bueno, vamos a agradecer a la persona que había traído ese ator, que por cierto estaba ahí en ese ator. Fue una foto que subimos así de la nada. Y jamás pensamos de que esa foto se iba a servir algo. Y pues la verdad que es algo emocionante saber de que andas en las redes sociales, saber de que andas en todo, se puede decir, en todo el país. Y pues la verdad, se siente bien, la verdad. Se siente bien. La verdad, sí, tengo esa idea. Tengo esa idea ya que las redes sociales se han realizado bastante en las redes sociales esa fotografía, pues. He pensado, he pensado en seguir haciendo videos, he pensado en hacer videos y ahí entre medio de esos videos ver qué se puede ver para colaborar aquí en Comandos de Salvamento ya que somos una institución independiente y ver en qué podemos ayudar. Y si las personas pues necesitaran ayudar, quisieran ayudar con Comandos de Salvamento, pues bienvenida sea. ¿Cuáles son las necesidades que a tu criterio has visto y que sí urgen aquí en Comandos de Salvamento de Senzuntepeque? Mira, que necesidades siempre tenemos. Por ejemplo, nuestras unidades, el de gase de llantas, el cambio de aceite. Tenemos dos ambulancias grandes que son de motor grande, se puede decir de motor de bus. Esas son, hay que darle, estarle dando mantenimiento a esas ambulancias. Y la verdad que necesitamos una ambulancia porque tenemos una Land Cruiser. Necesitamos una ambulancia aparte de esta Land Cruiser que sea más cómoda. Lo que nosotros queremos es que nuestra población pues se sienta, se sienta a gusto, se sienta agradada con nuestro servicio. Entonces, lo más que necesitamos aquí es otra ambulancia. Necesitamos otra ambulancia y como te digo, pues los mantenimientos de nuestras ambulancias que son de gase de llantas, cambio de aceite. Que un cambio de aceite de una ambulancia de la grande pues está costando por ahí 250, 200 dólares. ¿Mensuales o más o menos cada cuánto? No, no, se le están haciendo cada 15, 25 días. Ese es el gasto que corre, digamos. Sí, sí, gasto. Si alguna persona está interesada, digamos, en aportar lo que sería una pequeña ayuda o pequeña colaboración hacia comandos de salvamento de Senzuntepeque, ¿cuáles son los números de contacto que han habilitado? ¿O cuáles son las ayudas para, digamos, porque yo ayer hice una pequeña contribución por el archivo wallet, pero quisiera que vos me dijeras, ¿cómo podría la gente ayudarles para hacerles llegar la ayuda cabal a comandos de salvamento de aquí de Senzunte? Sí, ahí sería comunicarse a la página de comandos de salvamento. Ahí se podría brindar los números de teléfono, que en sí no tenemos un número de teléfono que hace poco lo hemos habilitado, que es un teléfono que es especial para las emergencias, que ese todavía no tengo el conocimiento del número, pero sí, por cualquier cosa pues podrían buscar a comandos de salvamento de Senzuntepeque, en la página de Facebook y por ahí, por ese medio, podrían contactarse para que ustedes, si quieren hacer alguna donación o quieren brindar alguna ayuda, pues por ese medio lo podemos hacer ahorita. ¿Cuántas personas son las que trabajan aquí con Búho? Fíjate que sí, somos 30 socorristas. ¿30 socorristas que están destinados en turnos de 10 en 10 o algo así? Sí, los dividimos, los dividimos entre los turnos de la noche, a las 6 de la tarde ya empiezan a venir, por ejemplo, ahora que es jueves, empiezan a venir a las 6 de la tarde a hacer turnos, hacen turnos toda la noche hasta el siguiente día. ¿Qué tanto fue lo que te costó como para ingresar aquí a comandos de salvamento? ¿Invitarías a alguna persona a que quiera ser voluntario? Claro. ¿Cómo se podría hacer en ese caso para que una persona sea voluntaria? Fíjate que no hay ningún problema, ahí solo depende de la actitud. Si quieres colaborar con la población, pues puede acercarse a comandos de salvamento, hablar con el jefe y nada más ahí. Yo antes estuve en la Cruz Roja, antes de ser comando estuve en la Cruz Roja un tiempo. Me salí de aquí porque ya se me presentaron unas cuestiones familiares, tuve que viajar y pues ya cuando regresé pues ya no tenía un poco de tiempo para asistir ahí a la Cruz Roja y con el tiempo pues me fue llamando la atención bastante comandos de salvamento porque es algo que es una institución que de verdad se mueve aquí en el sur. Las emergencias prácticamente las atienden comandos de salvamento y pues como te dije anteriormente mi lema es colaborar con la gente, ayudar a la gente y pues comandos de salvamento siempre están presentes, pues dije yo, bueno, es mi idea, es mi oportunidad para estar ahí y poder hacer lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que piensa tu esposa de que va de ahí, quieres dejar sin papá a sus hijas? No, fíjate que he estado leyendo varios comentarios y dice no, pues yo puedo hacer la madera de esa niña y que no sé qué, o sea, son cosas que me han cansado gracia la verdad, me ha cansado gracia. Y ella, pues, no, fíjate que yo tengo una esposa tranquila, no, mi esposa tranquila, mi esposa no es celosa. No la cambié. No, no, ahí estamos siempre activos y la verdad que sí, hasta con ella pues nos pusimos a ver unos comentarios ahí y nos reíamos, nos reíamos, verdad, de ver tantos comentarios, de ver en que en muchas páginas ya se compartió mis fotos, mis videos de TikTok, ya los compartieron en muchas páginas de Facebook y pues, nada, tranquilos ahí, con ella tranquilo. Yo quisiera que demostraras ahí va el anillo, el anillo, ¿y lo estás escondiendo? No, 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 mi anillo que está escondiendo. Vaya y está, mire, este es el anillo de boda del amigo José. No, no, no lo estoy escondiendo, simplemente maña que tengo que meter en la mano. Ajá, vaya y está bien. Sí. ¿Cuánto tiempo vos pensás aportar y estar aquí en comandos de salvamiento de ese ensunte? Fíjate que no he pensado en eso, la verdad no he pensado en eso y pues, mediante Dios, me dé vida, me dé salud. Aquí vamos a estar siempre apoyando, haciendo lo que nos guste. Vamos. Vamos a dar un pequeño recorrido a las instalaciones. Si querés, puedes mostrarnos la instalación porque es pequeña. Obviamente es pequeña, pero quisiera que nos mostrara, digamos, un poco de lo que es la instalación y que es lo que más o menos, si ves ahí que te acordás de algo que no has mencionado, alguna necesidad, la mencioné. Comencemos. Como te dije, tenemos la Land Cruiser que esta, nos toca que estarle dando mantenimiento por su tiempo que tiene ya de trabajo. Ah, es de las viejitas, ¿verdad? Sí, es de las viejitas. Entonces, por eso te decía anteriormente que necesitamos una ambulancia donde nuestros pacientes pues ya tengan un poco de más comodidad. Comodidad. Donde los pacientes que trasladamos pues tengan un poquito más de tranquilidad, venir adentro de la ambulancia. Si pudiéramos tener aire acondicionado, te juro que la gente viniera por más a gusto y nosotros nos sentiríamos más a gusto traerlas ahí. Un mejor servicio. Sí, un mejor servicio, claro. Mira cuál es la dirección en la que estamos antes que nada. Fíjate que esta es la entrada de Sintespec, frente a la Puma. Está cerquita, cabal en la entradita, allá está la gasolinera, ¿verdad? Sí, arriba está la gasolinera, Puma. Estamos en la mera entrada de Sintespec. Comandos está en la mera entrada. Y pues tenemos ahí, tenemos la ambulancia grande. Que esta es la que te digo que cuesta, el mantenimiento de estas ambulancias cuesta bastante. Lastimosamente aquí tenemos, esta es una de las cosas que necesitamos arreglar nosotros porque el vidrio de esta ambulancia se nos ha arruinado. Entonces cada vez que lleve tenemos que estarla tapando con aire. Entonces son detallitos que a la ambulancia le hacen falta. ¿Qué modelo es? No sabes. Esta es una... No tengo el conocimiento de qué modelo es. Bueno, como te digo, son detalles que a la ambulancia nos hacen falta. Por si alguna persona quiere aportar, ¿verdad? Para el cambio de esa ventana, tal vez puede comunicarse. Cualquier cosa puede comunicarse, comandos de salvamento, y ahí nos vamos a estar atendiendo. ¿Qué más tienen, digamos, allá dentro? Fíjate que adentro aquí tenemos, aquí es donde nos reunimos todos. Donde nos reunimos todos los de comandos de salvamento. Allá, al final, tenemos los dormitorios, que tenemos unos camarotes ahí donde dormimos. ¿Esa es lo que les han ayudado, verdad? Sí, esas bolsas son donaciones que nos han brindado la población para la gente que ha salido afectada en este temporal que hubo, en esta tormenta que hubo. Y, pues, estamos en eso, que vamos a repartir el saldo para la gente que lo necesita. Vaya, este sería lo que es el área donde reciben las llamadas. Sí, este es el área donde recibimos las llamadas. Ahí tenemos nuestra tabla donde hacemos todos los datos que necesitamos. Y tenemos el escritorio donde siempre tenemos nuestro teléfono ahí donde contestamos llamadas. Tenemos nuestro radio, tenemos nuestra libreta de apuntes. O sea, que aquí va como una organización detallada. Sí, sí, claro. La jerarquía. Sí, sí, claro. ¿Y quién es él? Él es don Adrián, que cariñosamente le digo a mi papá, porque él siempre ha estado apoyándome. Él siempre ha estado ahí en lo bueno y en lo malo. La verdad que lo admiro mucho por su discapacidad en silla de ruedas. Él tiene un conocimiento y tiene una mente que, oye, te digo que, coja seria. Así que él es nuestro jefe, don Adrián, mi papá. Vaya, y para las personas que quisieran contactar, para aquí con comandos de salvamento y dar su aporte, su ayuda, ¿cuál es el contacto que tienen habilitado? Nosotros dentro de los contactos que tenemos, tenemos nuestro número de emergencia, que es el 2382-3328. Mi número de celular, que es el 7939-977. Y tenemos un número de WhatsApp, que está disponible solo para llamada de emergencia. El número de este lo tenemos ahí. ¿Ese se habilitó hace poco? Este lo habilitamos hace poco, ya lo subimos a la página, para que la gente pueda, pues, llamar también a base de mensajes de WhatsApp. Y que haga llamada ya de celular, también para que salga un poco más barato. ¿Cuál número sería? ¿Cuál es el número ahí? Es el 7547-4376. Ese sería el número de WhatsApp, más en ese momento. Y que es lo que le ha parecido ahí, que a José o van, lo andan ahí circulando en las redes sociales. Pues la verdad, impresionante, aquí todos nos sentimos impresionantes porque, la verdad, algo que no nos esperábamos de las redes sociales, del mundo entero, por decirlo así, porque se ha hecho viral en José y ocupar los recursos, pues, ya que nosotros somos una institución en la cual, pues, todos somos voluntarios. Andamos haciendo nuestro trabajo por amor al prójimo. Porque ustedes no gozan de sueldo ni nada de eso, ¿verdad? Son voluntarios. No, nosotros somos voluntarios, todos somos voluntarios. Bueno, la base de comandos está aquí en mi lugar de negocio porque todo lo que es la luz, telefonía, cable, internet, todos los pago yo de mi negocio. Este, y ahí vamos sobreviviendo poco a poco. Y algunos amigos que están contactándose con nosotros para echarle la mano, que ven cuando nos ayudan. Y así como comando de salvamento sobrevive aquí, ese es un despeño. Vaya, muchas gracias. Vamos a seguir viendo ahí. ¿A dónde más podemos ir a ver? ¿Los dormitorios? Vamos a ver los dormitorios. Vamos a ver... Por este lado, por este lado, por los dormitorios. A donde pernutan aquí los amigos de comandos de salvamento. Para las personas que, pues, sí pueden decir que les pueden echar una mano, pues, toda ayuda es bienvenida. Aquí serían los colchonetas, donde descansan. ¿Aquí es donde descansan cuando vienen a hacer su turno de noche? Aquí es donde descansamos. Bueno, prácticamente descansamos poco. Porque se puede decir que toda la noche siempre hay emergencias. Siempre hay que mover a cierta persona. O sea, se descansa poco. Cuando venís a hacer turno aquí, se descansa poco. No creas que venís a dormir toda la noche, no. Siempre estamos activos. Siempre estamos pendientes del teléfono. Y... Pues, ahí nomás estamos siempre pendientes. Va. ¿Qué es lo que nos faltaría recorrer? Esto sería toda nuestra área de comandos de salvamento. Allá al final, allá al otro lado, está el taller. Que es el negocio de él. Que, como te decía él, está a la par de comandos de salvamentos. Él cubre con todos los gastos de... De telefonía, de luz, de... O sea, todo eso de él sale. Del negocio de él. Porque gracias a Dios, pues, como te digo, o sea... Siempre tenemos la ayuda de gente que nos echa la mano. Y, pues, ahí vamos. ¿Cómo se llama el carwatch? Pues, sí, para que las personas, solo que vengan a lavar un vehículo, ya... Ya están ayudando, aunque sea apagar el aluno. Porque decís que de él mismo sale el gasto. Claro, él tiene llantería y tiene carwatch. Se llama carwatch Benítez. Vaya, pues, entonces le invito a las personas que lo visiten. Y, pues, hasta por aquí vamos a ir terminando lo que sería el video. Muchas gracias, José, por habernos recibido. Un saludo inmenso, pues, a las personas que ven el video hasta el final. Pues, nos vemos en el próximo episodio. A ver qué nos inventamos. Sí, sí, claro que sí. Gracias a todos ahí por estar pendientes. Y, de verdad, que le agradezco a todos. No a todas las he comentado. A nadie le he comentado ni he contestado mensajes. Porque son una infinidad de mensajes. Infinidad de comentarios. Y, pues, ni hay por dónde empezar. Así que, de verdad, se los agradezco a todos los que están viendo el video. Les agradezco, de verdad, todos los comentarios. Todas las buenas intenciones que tienen hacia mí. Y, pues, nada. Ahí estamos, siempre. Activo.